La crisis económica que azota al mundo ha hecho crecer las tasas de desempleo no solo de España, sino de todo el globo. Desde que estalló la crisis en el año 2008, el número de parados se ha incrementado de forma exponencial, alcanzando en 2010 una cifra récord. 205 millones de personas no tienen trabajo en el mundo, un 6,2% de la población mundial. La crisis está funcionando también como barómetro para medir la capacidad de reacción de las economías de todo el planeta. Y los más afectados están siendo sin duda los países industrializados. Donde vive más de la mitad de las personas que han perdido su empleo desde 2007. La Unión Europea cuenta hoy con una tasa de paro de casi un 10%, pero las estadísticas suelen llevar a equívocos, sobre todo si agotamos un poco más nuestra búsqueda. Mientras que la economía española se sonroja al alcanzar unos índices de paro de más del 20%, Holanda o Austria sacan pecho en vista de que sus tasas de desempleo se sitúan por debajo del 5%. Por su parte, los países en vías de desarrollo representan la otra cara de la crisis. Algunos de ellos, como Brasil, Kazajistán o Tailandia, han reducido sus índices de desocupación hasta cotas anteriores a la crisis. De hecho, las cifras en países del Asia Oriental como Singapur, Corea del Sur o Japón, apenas han sido lastrados por los vaivenes económicos provocando la envidia de medio mundo y suscitando muchas preguntas sobre nuestro actual modelo productivo. Gracias. 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 Gracias.